hola amistad vamos a empezar este maquillaje bueno esta fue una colaboración que había hecho con un grupo de chicas así que yo quise grabar mi procedimiento para poder compartir con ustedes ya que es la primera vez que realizo un maquillaje de drag queen que como pueden ver primero comencé con un pegamento estos que son escolares así adhesivo que es un pegamento en barrita que lo dejamos secar luego voy a estar utilizando polvo translúcido este de aquí es el de huda beauty y vamos a estar aplicando encima de las cejas ahora voy a estar aplicando esté premier que es de white conter collection este de acá es muy bueno me gusta la textura como deja la piel la deja muy suavecita así que voy a estar aplicando primero este en el rostro y luego vamos a estar como que pasándola con los deditos y también a la misma vez como masajeando un poco ok en este maquillaje necesitaba una base que sea una cobertura un poquito más fuerte así que quise utilizar la de huda beauty porque necesitaba que me tapara las cejas es la primera vez que más o menos me sale al tapar la ceja porque la verdad antes intentaba mucho y no podía así que trate trate y aunque me salió más o menos voy a estar utilizando esta brocha de color y vamos a estar aplicando como pueden ver esta base es bien pesada así que esta base sí que cubre un montón que vamos a estar aplicando la y si ves que hay mucho producto en exceso puedes agarrar una esponjita y lo pasamos por encima luego voy a estar pasando también otra vez el polvo translúcido lo vamos a pasar por encima porque por sí como yo tengo la piedra susa tengo que pasarlo para poder sellarlo porque si no voy a sentir que se me va se me va a derretir toda la base bueno chicas luego de esto vamos a estar utilizando esta paleta de katrina que es la de jc cosmetics y esta de aquí tiene un código de descuento cada uno son colores muy lindos cálidos y la verdad me gusta bastante voy a estar ocupando estos tres colores que les acabo de enseñar como pueden ver vamos a utilizar nuestra ceja como si fuese todavía nuestro párpado como si fuera bien bien así grandote bien extendido y vamos a utilizar esta sombra que es un poquito no es tan claramente oscura pero vamos a estar aplicando poco a poco esta sombra con esta brocha de difuminar que es de tu color y luego vamos a estar utilizando la sombra negra para poder marcar un poquito más lo que supuestamente viene a hacer lo que es el cut crease i i i i i i i i ahora voy a estar aplicando estos tres colores que sean así como casi amarillito y lo vamos a aplicar en la parte de arriba también puedes agarrar un lápiz negro o un delineador y vamos a trazar un poquito más estas líneas vamos a vamos a agarrar nuevamente la sombra negra y la vamos a pasar casi encima del delineado que hemos hecho y así ahora vamos a utilizar este corrector que es el de joda beauty que es un color bien claro y vamos a hacer lo que supuestamente es el cat cruis pero mucho más grande y no 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 Ahora con este lápiz negro de Sigma voy a estar marcando la parte de abajo, de debajo de las pestañas inferiores y vamos a hacer una línea como si fuera un delineado bien grande. O lo puedes hacer incluso con el delineador. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a utilizar este delineador de la Splash y vamos a hacer como un cut crease o como un delineado negro. O también lo puedes hacer con un gel negro también. Luego de marcar los bordes vamos a rellenarlo. Puedes hacerlo también con la sombra. Vamos a utilizar brillo y voy a estar utilizando este tornasol. Que es de Glitter Injection. Estos brillitos y lo vamos a estar aplicando con los dedos o con una brochita. Si es que quieres algo más preciso en unos lugares así como más exactos puedes aplicarlo con una brocha. Luego voy a estar utilizando una brocha pequeña con un poco de sombra negra y una sombra marrón y difuminamos la parte de abajo. Luego voy a estar utilizando estas pestañas de Shop Lady Lashes y el pegamento de Jay-Z Cosmetics. Vamos a pasar también máscara mientras que va secando el pegamento de la pestaña. Oye, el pegamento de la pestaña pues es muy bueno, me gusta. Y estas pestañas sí son bien exageradas así que quise utilizarlas del día de hoy. Ahora vamos a utilizar este, lo que es el corrector. Este de Huda Beauty es bueno a sus chicas. Si es que ustedes quieren algo así que se seque, este les va a gustar mucho. Y vamos a hacer un contorno muy, más dramático mejor dicho. Y vamos a estar también utilizando unas pestañas extras que sean inferiores. Luego voy a estar difuminando un poco el corrector debajo de los ojos para darle bastante luz. También en la nariz, en la parte de lo que es la barbilla. ¡Gracias! 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 Volvemos nuevamente con el polvo translúcido. Voy a estar utilizando el de Huda Beauty como pueden ver. Y vamos a estar utilizando con una esponjita. Vamos a estar aplicando encima del corrector. Y lo vamos a dejar un rato ahí que se hornee. Luego voy a estar utilizando este lápiz que es de... Es un delineador. Y en la otra punta trae como un poquito de sombra. Este de aquí es de Do Color. Vamos a marcar las cejas. Ya que lo marqué con el delineador, vamos a estar utilizando la sombra. Viene así como que con presión así, como una esponjita. Y la parte de la tapa contiene la sombra. De esta manera vamos a hacer las cejas. Luego vamos a estar utilizando esta brocha de Do Color también. Vamos a sacar lo que es el polvo translúcido. Y ya que vamos a hacer las cejas. Bueno, ahora vamos a utilizar iluminador. Como pueden ver, el iluminador va a ayudar bastante en este maquillaje. Lo utilicé debajo de la supuestamente ceja. Y como pueden ver, el efecto que da es algo muy bonito. Este iluminador también me gusta mucho. Que es el de Huda Beauty. Y la verdad, pues es buenazo, la verdad. Así que me gustó mucho. Si es que no tienes iluminador, pues puedes utilizar también un dorado que sea bien clarito. También te sirve muchísimo también. Ok. También vamos a aplicar en lo que es el lagrimal. En la barbilla. En la nariz. En el arco de cupido. En todas las partes principales. Ok. Vamos a utilizar también para hacer contorno esta paleta de contornos y iluminación que es de Sigma. Y con esta brochita angular de Ducolor vamos a hacer nuestro contorno. El contorno sí va a ser un poco más marcado en la parte oscura. Y también vamos a hacer un poquito nada más de contorno en la nariz. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a estar utilizando este iluminador. Pero como este iluminador es mucho más intenso, la verdad me gusta más. Este efecto que deja así como un espejo, así un efecto espejo, me gusta bastante. Vamos a estar utilizando con una brochita. Para que se vea nuestra nariz como que bien finita. Así como punta de lápiz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en este maquillaje voy a estar ocupando un poco de perlitas, algunos detallitos si es que gustan. Ya que por cierto, estos maquillajes son más elaborados, llevan bastante brillo, bastante color. Así que quise ponerle como unas piedrerías. Pero ustedes pueden poner lo que gusten. Ahora vamos con el labial. Puedes utilizar cualquiera, el que a ti más te guste. Este de aquí es el de Jades. Y puedes utilizar incluso uno rojo, el que a ti te guste. La verdad, porque ahora sí me gustó mucho este labial, como quedó con este maquillaje. ¡Gracias! 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 Para que los labios se vean más grandes, voy a estar pasando un lápiz marrón. Este es un lápiz de ojo, pero decidí pasarlo aquí en los labios para que los labios se vean como que más grandes. Ahora otro detalle, también para que los labios se vean como que más voluptuosos y más grandes, vamos a estar utilizando un poco de iluminador. Y este iluminador lo vamos a estar aplicando de esta manera, para que le pueda dar un efecto de luz. Y para acabar voy a estar aplicando un poco de brillo. Vamos a aplicar aquí encima, para que los labios se vean como que todavía aún más grandes. Y bueno pues chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado este maquillaje. Es la primera vez que hago un maquillaje así, drag queen. Les sé que la verdad es muy trabajoso, pero puse de mi parte para que él más o menos me saca. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y no se olviden comentar y dejar su dedito arriba y suscribirse también acá. Nos vemos mis dos. Bye bye. Chau.